Hola a todas y a todos. Esta tarde vamos a hacer una mesa redonda hablando sobre el 1º de mayo. Y bueno, tenemos cuatro personas del sindicato que nos van a hablar de distintos temas. En principio, vamos a comenzar con la compañera Rosa Zafra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bien, pues Rosa nos va a hablar sobre la renta básica de las iguales, que es una de nuestras señas de identidad como organización, ¿vale? Como CGT. Rosa también participa en una organización amiga, que es Baladre. Y bueno, pues la hemos escuchado muchas veces hablar. De hecho, ya ha dado formaciones aquí para CGT, hablando sobre la renta básica de las iguales para CGT Andalucía. Y hoy nos va a hablar sobre lo que es trabajo y empleo, ¿vale? Voy a hacer así un breve resumen de quién va a intervenir esta tarde con nosotras para preparar este 1º de mayo del 2021. También nos va a hablar el compañero Jesús Calván, que es el jurista, que ahora después lo presentaré. Y nos va a hablar sobre la jubilación a los 60 años. Una compañera del sindicato de Sevilla, que es la secretaria general de Sevilla, que es Patricia Gallegos, nos va a hablar sobre la precariedad en el mundo laboral. Y a pesar de lo joven que es, tiene muchísima experiencia dentro de la lucha de los derechos de la clase trabajadora. Y os va a gustar muchísimo escucharla. Y luego, para terminar, pues hablando de cómo hemos ido perdiendo derechos, vamos a hablar con un historiador, que es José Luis Gutiérrez. Y nos va a hablar sobre la jornada laboral de las 36 horas, ¿vale? Cuando antes teníamos 6 horas al día y se ha perdido ese derecho en el convenio que se tenía en la construcción. Bueno, espero que os guste. Vamos a empezar con la compañera Rosa. Y, bueno, pues muy buenas tardes, Rosa. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo, más que hablaros de lo que es trabajo y empleo, os voy a hacer una pequeña introducción para suscitaros un poquito el interés en reflexionar sobre esto. Más que nada, no soy una experta. De hecho, pues os voy a remitir a la que yo creo que en estos momentos en el Estado español es la mejor representante, que es Amaya Pérez, que, bueno, que ya tiene muchísimos artículos escritos donde nos habla de esto. Es una de las mejores representantes de la economía feminista en estos momentos. Entonces, bueno, creo que es de obligada lectura. Lo que sí que me gustaría es empezar, bueno, pues recordando lo que es la definición de la renta básica de las iguales y una definición que voy a tratar también de diferenciarla de otras rentas básicas, que ya sabéis que vuelven a salir a la palestra cada vez que se produce una crisis de este tipo y cada vez que el desempleo nos da dosis de realidad de cuál es el mundo en el que vivimos. Bueno, recuerdo que la renta básica de las iguales se define como universal, es decir, para todas las personas sin ningún tipo de sesgo, da igual el origen, sexo, raza, religión, procedencia social, gustos y manías. Y individual, lo que nos parece más importante es precisamente el hecho de que sea o a mí. Personalmente me parece interesante que sea individual porque deja de infantilizar a unas personas por encima de otras, rompiendo el concepto de familia nuclear, donde una persona es la perceptora de y el resto van a girar en torno a esa cabeza de familia. Incondicional, es decir, no tiene que estar sujeta a ningún tipo de contraprestación porque precisamente la Redis es una herramienta de lucha contra el sistema y el sistema lo que ha hecho ha sido vincular las subvenciones desde que se instala el Estado del Bienestar allá en los años 50-60, tras la Segunda Guerra Mundial, se instala ese Estado del Bienestar y surgen estos subsidios anteriores, estos subsidios se generalizan, siempre son con una contraprestación y consideramos que como herramienta de lucha mantener esa contraprestación no es compatible. Y he dicho universal, incondicional, he dicho individual, que son su señal de identidad, pero es señal de identidad de la Redis, generadora de comunidad. Por aquello que ya os estuve contando en aquella formación tan suavecita también que vi, que la creación de un fondo común de renta básica donde las personas perfectoras, es decir, todas las personas de la comunidad, hacen una aportación empezando por el 20% para acabar al 100%, es decir, para defendernos totalmente de lo que es el concepto de dinero, genera comunidad porque en el fin, pero también en el camino a la consecución de la Redis, en este camino de hablarlo, de comentarlo, de unirnos, de lucharla, también se genera comunidad y se genera colectividad, que me gusta más que comunidad. Y bueno, pues atendiendo, me habéis dicho que hay un historiador y ya me he puesto muy nerviosa, me siento examinada, en el camino que el sistema capitalista encuentra el sistema patriarcal, en ese camino donde se encuentran y donde se conocen, se quieren, se aman y establecen un matrimonio o un patrimonio común, se produce la institucionalización esa, por decirlo de alguna manera, que hay unos trabajos que son remunerados, visibles, aceptados y valorados, frente a otros trabajos que dejan de ser visibles, que no se han remunerado nunca y que por tanto no se van a querer remunerar jamás y que por tanto van a ser asignados para esa parte de la sociedad que por otro lado se entiende que debe realizarlos, que es la parte femenina de la sociedad y que debe permanecer oculta e invisibilizada. Calcular el valor del trabajo que se realiza, el trabajo de cuidados, ese trabajo invisible que es el asignado, según nos decían, por la división sexual del trabajo, es asignado a las mujeres. Entonces, no sé si es imposible o simplemente es que no nos interesa hacer un cálculo sobre ese valor porque supondría tener que reconocer que esa parte de la sociedad que ha venido realizando este trabajo tiene más importancia de lo que al sistema patriarcal le gustaría, le ha gustado y le seguirá gustando que las mujeres tengan en el mismo sistema. Y por tanto, su valor permanece incalculable, cosa que me parece, bueno, hay quien ha llegado a calcularlo, pero permanece incalculable y su cálculo permanece invisible porque sinceramente sería impagable, o tal vez sí. La economía feminista, de hecho, una de sus reivindicaciones más que yo conocí así en primer lugar fue eso, reivindicar el pago de que las mujeres que trabajaban en el hogar fueran remuneradas para precisamente visibilizar, para poner en valor precisamente esos trabajos de cuidado. Es en este momento, cuando las sociedades industriales aceptan ecuánimemente que hay un trabajo que no se ve o simplemente ni siquiera lo denominan trabajo, que son los cuidados, las labores domésticas, el cariño, el mimo, el cuidado, aquí me estoy enrollando, cuando simplemente lo apartan, lo dejan invisibilizado, lo dejan dentro de la casa y le echan la llave, es en este momento cuando se produce la dicotomía entre lo que es trabajo y lo que es empleo. Las representantes de la economía feminista nos explicaron muy sencillamente que empleo es aquello que se remunera, que se visibiliza, que se valora y que por tanto se asigna a la sociedad masculina y por muy denostados que puedan ser algunos empleos, siempre son más visibilizados y más valorados que las labores domésticas. Afortunadamente estamos viendo un cambio importante en el concepto de las labores domésticas, parece que hay un ligero cambio en la sociedad y nos vamos a cerrar a él porque lo necesitamos. Y sobre todo me engancho en lo de ese ligero cambio, me engancho ahí porque ha resultado curioso con esta situación que hemos estado viviendo en todos los lugares del mundo, que hemos quedado metidos en casa y hemos descubierto lo que son los cuidados y hemos descubierto que el empleo, lo más probable es que no lo tengas, es una de las cosas que es más probable que pierdas después de la vida el empleo, es algo ya casi habitual. Yo creo que precisamente esto es una evidencia muy clara de esa dicotomía entre trabajo y empleo. No sé si me estoy explicando o se me está yendo a mí mucho la cabeza, espero que me vayáis siguiendo bien. ¿Y por qué digo que es este momento en el que a mí me ha parecido que la dicotomía se ha visto mejor? Pues porque la gente de pronto se sentía muy bien, gente que normalmente trabajaba, estaba empleada y no podía realizar su empleo, manifestaba, claro, todos los que estuvieran remunerados lógicamente, manifestaban encontrarse muy bien, haber encontrado a su familia, eso no sé si os acordáis, que salía así, no sé si era para animarnos que nos quedáramos encerrados, pero yo creo que era una cuestión bastante sincera por parte de la gente que lo hablaba, de cómo se habían encontrado con su familia, cómo habían descubierto la cocina. Estas cosas que son tan anecdóticas y que pueden quedar como parte de la anécdota, yo creo que no son tan anecdóticas, porque creo que mucha gente ha descubierto la maravilla que es la cocina, lo fantástico que es cuidar, lo que es quererse, lo que es mimarse, lo que es compartir, estar en un espacio compartiendo. La gente yo creo que lo ha vivido ahora, cuando nos han abierto otra vez las puertas, pues igual lo hemos olvidado, o igual no. Pero yo creo que esto es lo que, es que he querido coger este ejemplo, cuando estaba aquí el ratito que he tenido para prepararme, cuando estaba aquí pensando, digo, este ejemplo es que es estupendo para explicar precisamente esto. La verdad es que muy bien, lo deja claro, todo ese trabajo que no es remunerado, pero que sí se hace. Entonces, para mí era importante hacer la diferencia entre trabajo y empleo, porque en muchas charlas de las que hemos hablado sobre lo que es la renta básica de las iguales, también el compañero Manolo de Baladre, en unas jornadas que dio en Córdoba, lo explicaba, hacía también la diferencia de la renta básica que propone el gobierno, y muy importante, bueno, el gobierno no propone de renta básica ninguna. Bueno, pero sí es verdad lo que es, es aportación para lo común, que con ese 20% que se empezaría, para ese que en comunidad elijamos como comunidad, en qué destinamos ese dinero. Pues muchísimas gracias por habernos... Gracias a todos por la paciencia. Nada, mujer. A ti por siempre estar dispuesta y hablar con nosotras. Y vamos a hablar también con otro compañero de CGT, que es Jesús Galván. Este compañero es jurista y ha estado en el sindicato, también participando siempre activamente, y ahora está muy involucrado con lo que son las pensiones, el tema y el debate que traemos en las pensiones. Nosotras como CGT también tenemos una reivindicación en cuestión de las pensiones, y nos va a hablar de ella Jesús Galván. Pues muchas buenas tardes, Jesús. ¿Me escuchas? A ver. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues cuéntanos las reivindicaciones que tenemos como CGT en cuestión de las pensiones. Pues hay dos cuestiones. Una, las reivindicaciones generales, que son muchas, y otra la que habéis pedido de la jubilación anticipada a los 60 años. Yo, en todo caso, lo que os diría, en primer lugar, es que el documento más completo de Congreso y conferencias sindicales sobre las pensiones y la posición de CGT está en la quinta conferencia sindical de mayo del 2000 de Valladolid. Ahí tenéis un documento bastante completo y que sigue siendo muy actual. Entre otras cosas, en esto de la jubilación anticipada, la revalorización de las pensiones, y en un análisis de la seguridad social y de cómo ha ido cambiando. O sea, que es el documento que yo os recomendaría que le dierais un vistazo. En cuanto a la jubilación anticipada a los 60 años, bueno, pues a algunos les parecerá una utopía, porque en vez de ir disminuyendo la edad de jubilación, lo que se va es aumentando en cada reforma. En la que está ahora mismo vigente, desde el 2013, vamos camino de los 67 años. Este año ya, 66 años en la edad ordinaria, y solo aquellos que tienen una larga carrera de cotización, pues se pueden jubilar a los 65. ¿Por qué la jubilación a los 60 y con 35 años cotizados? Bueno, pues en primer lugar, porque en España hay algo muy desconocido, es que hay dos sistemas públicos de pensiones. El de la seguridad social, que es el que todos conocemos, y al que pertenece la mayoría, pero existe otro sistema de pensiones, que es el de clases pasivas del Estado. Si el de funcionarios civiles y militares del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, poder judicial, y algunos funcionarios, como son antiguos funcionarios de correo, cuerpos que fueron transferidos a las comunidades autónomas, como el cuerpo de profesores de la enseñanza pública, y algunos otros más desconocidos, como son incluso los registradores de la propiedad, a los cuales les pagamos las pensiones con impuestos, aunque tienen empleados y funciona como un negocio. Pero lo que paga un registrador hoy viene a ser el 10% de lo que paga un autónomo. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues en ese régimen de siempre, la jubilación anticipada a los 60, con 35 años cotizados, sigue vigente y no tiene descuento ninguno. Estos funcionarios han ido disminuyendo por la transferencia a las comunidades autónomas, que los nuevos funcionarios ya no son del Estado, porque hay que ser funcionarios del Estado, sino de la comunidad, salvo los profesores. Y a medida que se fueron haciendo transferencias, pues fue disminuyendo el número de afectados presentes y futuros. Y en último término, a partir de 2011, ya todo el que entra en la función pública estatal, también, ya es de la seguridad social. Es decir, es un régimen a extinguir. Pero que sepan que eso ha funcionado así. Mientras tanto, en el sistema de seguridad social, existía la jubilación a los 60, de los antiguos mutualistas, los trabajadores que en su momento eran todos, que habían cotizado antes del 67, que se podían jubilar a los 60, sí, pero con un 40% de descuento. Es decir, casi la mitad de la pensión. Entonces, ahí teníamos los dos sistemas. Uno en el que te jubilabas a los 60 o 35 años cotizados, con el 100%, y el otro con el 40% de descuento. De ahí que esa reivindicación venga de hace muchos años, y era, pues, fundamentalmente por un principio de no discriminación, entre otras cuestiones. Aparte de que jubilarse anticipadamente, pues, después de 35 años cotizando y trabajando, pues, fuera algo que se exigiera. O sea, ese es el origen y ese es el fundamento. Pero la cuestión es que se ha deteriorado tanto que hoy ya hay colectivos, como a Jubi 40, que lo que pide es la jubilación a los 60, pero con 40 años cotizados, sin descuento. Es decir, hasta ese punto ha llegado el deterioro que ya se ha ido alejando de los 35, y ni incluso con 40 el ministerio ni el gobierno está dispuesto. Lo que se prevé en estos momentos, la nueva reforma es dificultar más aún la jubilación anticipada. La jubilación anticipada, para que lo entendáis, va camino de los 65 años. Es decir, lo que antes era la jubilación ordinaria, ahora se va a convertir en anticipada. Para el 2027, la ordinaria de 67 años, la anticipada, salvo, despido objetivo, que será a los 63, con ciertas condiciones de cotización, a los 65, será la jubilación anticipada. Este año ya a los 64. Es decir, va avanzando la edad en vez de ir retrocediendo. De manera que basta mucho tiempo ahí esa reivindicación de jubilación a los 60, con 35 años, por la imposibilidad material en estos momentos, no ya de conseguirla, sino de acercarse a ella. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la jubilación anticipada. En cuanto a las demás reivindicaciones, pues yo creo que es preciso que el CGT como sindicato se involucre más a sus militantes en un trabajo común con las diversas organizaciones de pensionistas que existen en todo el Estado, más que de pensionistas de defensa de las pensiones públicas. Pero que no afecta tanto a los que ya estamos jubilados, sino que va a afectar mucho más a los que vienen detrás, a los más inmediatos y a los más lejantes. Y que abandonar un poco el terreno y facilitarse a la reforma el que ya haya un creciente número de jóvenes que ya dan por supuesto que no van a tener una pensión, o que van a tener una pensión irrisora. Es decir, hay que volver, y más en estos tiempos y en estos momentos que se avecina una nueva reforma de las pensiones, para reivindicar una pensión mínima digna, a reivindicar la disminución hasta la eliminación de la brecha de género, a repensar todo el tema de la viudidad, donde hay reivindicaciones que parecen muy… que deberían ser aceptadas, pero que son muy discutibles, y también hay situaciones muy discutibles, más que discutibles, muy malas, fundamentalmente en casos de mujeres separadas y divorciadas, en casos de pensiones de viudidad, de pensiones muy bajas del cónyuge que falleció, hay discriminaciones en parejas de género, de hecho, en estos momentos en las parejas de género, se les pide cinco años de convivencia, que no son exigibles en la seguridad, en el matrimonio civil, y además si fallece el superviviente, tiene un salario más alto que el que ha fallecido, no hay pensión. Necesitamos una reunificación de pensiones mínimas, estamos siempre muy centrados en cuánto tiene que ser la pensión mínima. CGT se destaca por encima de los colectivos de pensionistas, que se está pidiendo 1.200. La más común en estos momentos, la reivindicación más común es pensión mínima igual a salario mínimo. No parecería muy razonable, esto es una crítica interna que deberíamos de hacer, que en estos momentos, y ya exigamos una pensión mínima, por encima de lo que están cobrando los trabajadores que son 950 euros. Si avanzara en paralelo pensión mínima y salario mínimo, yo creo que sería una reivindicación bastante aceptable hasta llegar a esos 1.200 euros, pero en paralelo, que es lo que se viene planteando también mayoritariamente en el movimiento pensionista, en el movimiento en defensa de las pensiones públicas. Todo eso debería de llevarnos a una discusión mucho más amplia entre las afiliadas CGT y entre sus representantes, y a lo mejor volver a actualizar o reeditar una conferencia sindical como la de Valladolid del año 2000. Ya os dejo tiempo, y luego, si queréis preguntar algunas cuestiones concretas o entrar en un debate, por aquí estamos. Llevas toda la razón cuando dices que lo que es la afiliación de CGT tenemos que estar ahí, ¿no?, para reivindicar esto. Bueno, algo estamos haciendo, de momento dando visibilidad con este tipo de mesas redondas, donde estamos hablando del problema que tenemos, porque mucha gente, estamos en otras cosas y se nos olvida lo que es el futuro nuestro y de nuestras pensiones. Y luego también como organización estamos haciendo lo que son los sindicatos de pensionistas, ¿no? Se están organizando. Como CGT, yo, mi sindicato, al que yo pertenezco, cada primer lunes de cada mes se sigue manifestando. Sí, es verdad que son la gente mayor, cuando es una cosa que nos involucra a todas y son nuestros mayores del sindicato los que están ahí cada lunes, primer lunes de mes manifestándose, ¿no?, y estando parpable esto. Pero sí, nos falta todavía mucho más, porque es llamativo, ¿no?, como has dicho, que vamos perdiendo derechos. Y quién mejor para hablarnos de cómo vamos perdiendo derechos que nuestra compañera Patricia Gallegos, ¿no? Es una compañera que ella es secretaria general de CGT en Sevilla y, bueno, siempre está en la lucha defendiendo lo que son los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nos va a hablar de precariedad, porque ella, de hecho, está negociando en estos momentos uno de los convenios más precarios que hay en el mercado, ¿no?, en el mundo laboral, que es el del telemarketing, ¿no? Pues, muy buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, Lola. Y buenas tardes al resto de compañeros y compañeras que están aquí. Pues, bueno, a ver, como has dicho, vengo a hablar de la precariedad laboral. Pero, ¿qué es la precariedad? Pues, en términos generales, es decir, lo que significa precariedad, no precariedad laboral, sino precariedad en general, pues es la carencia de los medios necesarios para algo y la falta de estabilidad o seguridad. Y, fíjate, si eso lo trasladamos al mundo laboral, pues es la carencia de un buen salario para vivir dignamente, de unas condiciones laborales que nos permitan conciliar nuestra vida laboral con la personal. Por ejemplo, no saber si el mes que viene tendré suficiente sueldo para comer o para pagar el alquiler, o es ni siquiera saber si el mes que viene voy a tener trabajo. Y esto es lo que sufren miles de personas todos los días en este país. Yo, como tú has dicho, pues, bueno, estoy negociando el convenio de telemarketing porque trabajo en el telemarketing y es el sector que más conozco y es lo que os puedo contar mejor. Y, como has dicho, es uno de los sectores más precarios, con una temporalidad de más de un 45% de media. La media española de temporalidad es de algo más de un 25%, que ya es alta, porque es la más alta de toda la Unión Europea. Pero, fíjate, si en el telemarketing somos precarios, que la temporalidad es de un 45%, 20 puntos más que la media en España. Y es un sector que emplea más de 100.000 personas en este país, de las cuales, además, aproximadamente un 70% son mujeres. Es un sector muy feminizado y, por desgracia, uno de los problemas de este país, vamos, de esta sociedad en general capitalista, es que los sectores más precarizados suelen ser los feminizados. Pues verás, en el telemarketing la obligación de la contratación indefinida por convenios de tan solo el 50%. Los demás suelen estar contratados por obra-servicio, con contratos eventuales, por circunstancias de la producción, por lo que nunca sabes cuándo va a terminar tu contrato de obra o si te renovarán cuando termine tu contrato temporal. Lo que hace que siempre tengas la inseguridad de que si el mes que viene vas a poder estar trabajando o vas a engrosar las listas del paro. Pero vamos, aún hay más gente, hay gente más precaria en el sector del telemarketing porque además es un sector que es un sector de subcontratas porque nosotros no trabajamos directamente para las empresas, nosotros, yo sí doy servicio a Vodafone, por ejemplo, no trabajo directamente para Vodafone, trabajo para mi empresa que es Teleperformance, que es una subcontrata de Vodafone. Pero es que encima de todo las empresas de telemarketing suelen contratar mucho a través de empresas de trabajo temporal, o sea, que ya son la subcontrata de la subcontrata. Y las personas que están contratadas a través de una empresa de trabajo temporal pues obviamente tienen muchísima más temporalidad que en el sector del telemarketing porque esos trabajos sí que son temporales, 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 porque de hecho por eso son empresas de trabajo temporal. Así que en realidad siempre van a ser temporales o hasta que se les acabe su contrato le den la patada y sigan aumentando las filas del paro. Pero bueno, este además no es el único problema de mi sector y no es el único problema que precariza el sector del telemarketing porque no solamente tenemos empleos temporales sino que también tenemos contratos parciales. La media de la jornada en el sector del telemarketing es de 30 horas semanales aproximadamente y el 80% de las ofertas de empleo del sector de telemarketing son para jornadas parciales. O sea, fíjate qué locura. Estamos diciendo que hay una temporalidad enorme ya en el telemarketing de un 45, casi 50% y encima de todo el 80% de las nuevas ofertas son para contrataciones parciales y muchas de ellas además a 20 horas semanales, a 18, a 14, o sea, una barbaridad. Así que, bueno, si antes con la temporalidad teníamos el factor de la falta de seguridad o estabilidad en lo que es la precariedad, pues la parcialidad de la jornada es donde encontramos la carencia de los medios necesarios para algo porque, veréis, el salario básico de base de una teleoperadora jornada máxima, jornada completa, es de 994 euros con 7 céntimos a 14 pagas. Es decir, solo 44 euros por encima del salario mínimo. No somos ni mileuristas. Y esa jornada completa, pero claro, si la media de mi sector es de 30 horas semanales, ¿cuánto es el salario medio en el telemarketing? Pues 764 euros. ¿Me puede explicar alguien cómo una persona puede vivir con eso? ¿O cómo una familia puede vivir con 764 euros al mes? Así que al final la mayoría de la gente tiene que buscarse otro empleo. Por lo general también en el telemarketing porque, bueno, abundan las ofertas de empleo de telemarketing. Entonces, al final estás trabajando 10 horas al día, 11 horas al día, 12 horas al día para poder tener un sueldo digno, pero, claro, si trabajas dos terceras partes del día, ¿qué tiempo tienes para vivir? Ninguno. Y ahí aparece la carencia de una vida digna que no la tenemos. Por eso el telemarketing es uno de los sectores más precarios que existe en este país. Pero, bueno, obviamente no es el único. Es del que yo hablo porque es el que más conozco, porque trabajo en él. Pero, bueno, están las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, de la limpieza, que están contratadas por horas normalmente, con contratos de obra o servicio, con jornadas partidas, que a lo mejor trabajan 3 horas por la mañana temprano y 3 horas por la tarde a última hora, los riders, que están tan precarios que tienen que ser autónomos, y, bueno, para que lo sepáis y no lo sabéis, Globo se ha ido de la patronal, se ha ido de la COE, porque como la COE ha dicho que esas personas no pueden ser autónomos, pues entonces Globo se ha ido de la patronal. Fijaos hasta dónde llega y hasta dónde se permite en este país que se hagan barbaridades. Bueno, la hostelería, los camareros, las camareras que están contratadas, vamos, que trabajan, que están contratadas, no, que trabajan 12 horas al día y están dadas de alta dos horas, cuatro horas, en fin, que hay muchísima precariedad, hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en España que son muy, muy, muy precarios y esto hace que el resto también sea precario porque si yo no tengo un buen salario no puedo consumir ni en los bares ni en las tiendas ni al final la sociedad entera se convierte en una sociedad precaria. La verdad que cuanta razón lleva, ¿no? y vamos a peor, ¿no? Y la crisis sanitaria esta es que nos ha venido a dar un paso atrás. Yo también soy teleoperadora, estoy en el telemarketing y ahora estamos con el teletrabajo perdiendo muchísimo, muchísimos derechos. y para hablar de pérdida de derechos vamos a hablar ahora mismo con José Luis Gutiérrez que es historiador pero también trabaja en el grupo de recuperar de la memoria histórica social de Andalucía. Está también trabajando con nosotros en el grupo de todos los nombres y bueno, pues nos va a hablar de cómo hemos perdido derechos y él escribió un libro con Antonio Antonio Bernal con Manuel Ramón Alarcón sobre la jornada laboral de las seis horas, ¿no? En el primero de mayo luchábamos por la jornada laboral de las ocho horas y parecía una utopía de, es que parece que eso no va a llegar, eso va a ser como una utopía y se consiguieron la jornada laboral de las ocho horas. En Andalucía en el sector de la construcción tuvimos una jornada laboral de seis horas y nos va a hablar José Luis Gutiérrez sobre ese tema. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Que nos cuentas sobre esto. Buenas tardes a todos. Pues bueno, después de escucharos es como oír a un trabajador del siglo XIX o del siglo pasado que se planteara pues tener vida como ha dicho Patricia no solamente que su vida sea el trabajo o la vida laboral en la empresa o en el o en el trabajo o las condiciones de vida que que se tenían con respecto a factores como el horario la productividad o cosas tan básicas como el desplazamiento al centro de trabajo o dependiendo de los oficios el propio material de trabajo. Y una reivindicación central del movimiento obrero desde su inicio fue precisamente el de las ocho horas que venía dado no solamente por una 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 cuestión de vida sino también por una por una cuestión de tener fuera de su de su ámbito en su vida en conjunto o un un tiempo al día a que no dedicar al trabajo ni al descanso sino también al despartimiento a la formación o a lo que se quisiera se quisiera hacer. Bueno eso comenzó desde el propio hay antecedentes ¿no? pero para no ir muy lejos desde la propia creación de la asociación internacional de trabajadores y se va a desarrollar como de todo desconocido y mañana de una forma se conmemora a partir de la convocatoria que en los Estados Unidos se hiciera en 1886 por las por las ocho horas que produjeron el asesinato por el estado de los seis de los seis de Chicago en 1887 y que se va a retomar un año más tarde con una convocatoria mundial en los congresos obreros de París para que a partir de 1889 se celebraba se celebrara el uno de mayo una jornada de huelga o de manifestación porque dependiendo de la orientación de la sociedad obrera pues así se fue se reivindicó con una no muy lejano a lo que ocurre hoy que es una jornada festiva o es una jornada de lucha o de de combate a partir de 1890 en la jornada de ocho horas en la petición de la jornada de ocho horas había tanto esa reivindicación digamos de la jornada del tiempo de trabajo como de aprovechamiento de los avances técnicos que se estaban produciendo y que permitía una reducción de horas de trabajo como en algunos sectores ya existían es decir las ocho horas y ni siquiera las seis va a ser una cuestión general de todo el mundo trabajador sino que va a haber oficios concretos que por su especial dureza o por sus condiciones propias pues van a tener jornadas más reducidas aunque otros sectores pues como hoy día pues van a tener jornadas de doce de catorce o de sol a sol como en el mundo rural en la época de cosecha y va a ser en el contexto de la primera de las bojerras de la primera guerra mundial cuando va a surgir la reivindicación de las seis horas las seis horas va a ser una reivindicación de cuando los sindicatos anarcosindicalistas europeos la CNT la FAO alemana la USE italiana la CGT sindicalista revolucionaria francesa se reúnen en Berlín acuerdan refundar la asociación internacional de trabajadores y como una de sus reivindicaciones centrales a nivel internacional piden las seis horas lo van a pedir por esas dos razones que ya he dicho por un lado para hacer frente al cadaver mayor paro que se produce en el contexto de la economía occidental después de la primera guerra mundial y para aprovechar en pro de los trabajadores de la las mejoras técnicas en los distintos oficios bueno la CNT presente presente en esa en esa reunión va a ser suya la reivindicación pero a partir de 1923 con la dictadura de Primo de Rivera la CNT es ilegalizada los sindicatos pasan a la clandestinidad y no va a ser hasta 1930 cuando se empiecen cuando se empiecen a recuperar a reorganizar ser permitidos de una forma a legal por las autoridades hasta que por fin con la proclamación de la de la segunda república no solamente ya obtienen su vuelta a la a la legalidad sino se vuelven a convertir en una confederación de sindicatos ¿no? que es lo que es la la CNT no es un organismo general estatal y que digamos de arriba abajo crea sindicatos sino que es diferente por un lado son los sindicatos los que sucederán en federaciones locales en federaciones regionales y en la confederación nacional o general del trabajo que de ese nombre también se propuso que se adoptara en 1900 en 1910 cuando la CNT se reúne en el congreso de 1931 en Madrid una de las una de las reivindicaciones básicas va a ser precisamente retomar y hacer suya la reivindicación de 1923 de la de la IT y un sector que la va a reivindicar porque va a ser uno de los sectores más combativos de la de la CNT la CNT va a ir recogiendo a los sectores más afectados por la crisis en España a partir de 1929 como el sector de la construcción los transportes o el propio sector ferroviario y son los sectores que más sufren el paro y la pérdida de condiciones laborales de los años 20 las que van a federarse en la CNT de tal forma que a partir del mismo 1931 y me voy a centrar en el mundo del sindicato de la construcción por las bases de Sevilla se forma una coordinadora nacional que entre sus reivindicaciones va a estar la de pedir la reducción de la jornada seis horas diarias las 36 horas semanales más otra serie de de peticiones que yo pienso que son igual de igual de importantes pues entre ellas pues por ejemplo antes se ha hecho referencia a la diferencia en las pensiones entre las parejas de hecho y los matrimonios estatales civiles ahí ya se plantea no solamente esa diferencia sino que en el entonces existían matrimonios civiles y los compañeros no las compañeras no existía el tema de las parejas de hecho con su registro y petición de cinco años y se pedía entre otras entre otras cosas que los derechos de un trabajador fallecido o accidentado le pasaran no solamente a la viuda o a la mujer sino también a la a la a la compañera como otra reivindicación central en aquel momento era el control del mercado de trabajo que era una de las reivindicaciones históricas del sindicalismo de tal forma que fueran los sindicatos quienes controlaran la contratación de los de los trabajadores por parte por parte de la de la empresa y otro tema de que se pedían estas bases en estos convenios era el de la supresión de los destajos y la hora extraordinaria que en caso necesario tendría que ser autorizada por el comité por el comité sindical en aquel momento no existía ni sea planteamiento como hoy día de los comités de de empresas sino en todo caso existían unos comités llamados mixtos que era a nivel oficial local y provincial con representación patronal y obrera y del ministerio del trabajo y que la CNT rechazaba porque el único interlocutor consideraba que el único interlocutor en las relaciones laborales debía ser el sindicato y no y el estado no tenía que tener ninguna ninguna intervención ninguna participación es decir que aunque en esas bases esos convenios para entendernos con hoy día con los términos de hoy día quizá la más espectacular era jornada de seis horas la petición eran unos convenios que se fueron decidiendo a lo largo de la segunda de la segunda república en esa coordinadora de sindicatos de la construcción de toda de toda España que va a que va a exclosionar en la primavera de 1936 tras el triunfo del Frente Popular cuando la coordinadora del sindicato de la construcción decide Chile que los sindicatos de la construcción de toda España de una forma escalonada previo estudio se van a ir poniendo en huelga para conseguir estas reivindicaciones hay que tener presente que en aquel momento digamos la CNT era el sindicato mayoritario en el sector de la construcción a nivel estatal por poner un ejemplo en Sevilla la UGT no logra crear un sindicato de la construcción hasta 1936 y es un sindicato minoritario dentro dentro del sector o con un sector con decenas de miles de trabajadores y que en la CNT dentro del baile de cifra que siempre hay pues puede tener en torno a unos diez mil diez mil afiliados y eso ocurría en Barcelona en Madrid otra plaza fuerte del sindicalismo de la construcción que había sido de la UGT a la altura de la CNT del 36 se había equilibrado con la CNT y en Málaga en Granada en Las Coruñas en Asturias en Zaragoza es la misma más o menos el mismo panorama ¿no? Con lo cual esa estrategia de ir poniendo sindicatos en huelga a partir de un determinado momento con una tabla salarial prácticamente unitaria aunque siempre hay sus diferencias porque la CNT en aquel momento tenía muy presente las diferencias locales estaba en contra de convenios generales sino lo que ellos decían tenían que reconocerse en las bases de trabajo los usos y costumbres locales no era lo mismo trabajar en la cosecha en la campiña que en la sierra por poner un ejemplo no era lo mismo los horarios de invierno que de verano en Sevilla por poner un ejemplo comprensible todavía hoy día que en Bilbao ¿no? Y en ese sentido pues a partir de mayo del 36 los sindicatos de la construcción de la CNT empezando por por Salamanca se van a poner van a ir presentando las bases de trabajo a la patronal les van dando un plazo de 15 días para para llegar a un acuerdo y 5 días más para la convocatoria de la huelga general del del sector en algunos sitios la patronal pues se va a negar en redondo el caso más espectacular el de Madrid donde se inicia la huelga en mayo que dura hasta julio hasta el mismo 18 de julio con el golpe de estado y quizás no le estemos opuestos el de Sevilla en donde no tenemos claro todavía si la patronal sevillana ya comprometida con el golpe de estado firme el acuerdo pensando que va a tener una vigencia de muy poco tiempo o que realmente en aquel momento se encuentran en una situación donde van a conceder esas reivindicaciones antes se me ha olvidado comentar que otro aspecto importante de esta fase es la igualación salarial es decir la reducción entre los entre los salarios de los peones o de los maestros en la guanilería o de los ferrayistas y los vidrieros para ir igualando y ir acortando la escala salaria en Sevilla se pide entra en la penúltima digamos hora de sindicato de la construcción que van a la huelga empiezan a pedirlo en junio se presenta el 15 de junio perdón el 10 de junio de 1936 con ese plazo de 11 días más 5 para la convocatoria y el 26 de junio el día que iba a comenzar la huelga para quienes estén en Sevilla en el local que tenía el sindicato de la construcción en la calle Valle allí en la puerta de los arios pues se firma el acuerdo entre la patronal y los sindicatos que va a ser presentado y el sindicato de la construcción de Sevilla que se amplía el de la madera que por razones obvias tiene relaciones con el de la construcción que se va a ampliar que va a servir como un altavoz para ampliación de la huelga por parte de de la confederación a nivel estatal ¿no? se reivindica de hecho el golpe de estado coge en Sevilla distintos dirigentes de la CNT de la construcción sevillana en Madrid porque están en Madrid con los sindicalistas de la construcción madrileño explicándoles cómo se ha conseguido el acuerdo y apoyando a esa huelga que ya dura más de dos meses ¿no? como bien se veis pues dos semanas más tarde comienza el golpe de estado en la parte occidental de Andalucía va a triunfar en las primeras semanas y del sindicato de las bases acordada por el sindicato de la construcción pues no solamente se van a perder derechos sino que van a desaparecer por completo incluso de la propia memoria del movimiento obrero sevillano puesto que no va a haber prácticamente ningún recuerdo ni siquiera desde la reconstrucción sindical a partir de finales de los de los 60 y durante la década de los 70 ya con la instauración del actual régimen ¿no? de la actual democracia y solamente va a ser en el año 1999 cuando con este trabajo de carácter histórico y en un momento en el que también se empezó a volver a hablar de la jornada no de 6 sino de 30 horas no de 36 sino de 30 horas cuando se rescató ese convenio se reeditó el sindicato del periódico Construcción y se publicó el libro que lo que pretendía era devolver la memoria del movimiento obrero andaluz en general y en este caso sevillano en particular y eso ha sido así grosso modo pues el desarrollo de esta reivindicación que bueno que en su trayectoria como se ha visto en lo que habéis hablado en lo que habéis comentado pues seguro que un trabajador no ya de la construcción sino del metal de madera o de cualquier oficio desde 1800 sindicado en el mundo societario pues lo va a sentir como propio porque ningún derecho se ha conseguido sin lucha sin avance sin retroceso y lo único que bueno hay que decir que se puede perder una batalla pero la victoria final pues yo creo que se podrá conseguir y nada más muy bien hombre lo que no se pelea no se gana y ya está perdido pero hay que recordarlo muchas veces porque parece que muchos muchos derechos que se tienen es como que han venido por ciencia infusa o porque el Estado lo ha concedido o la patronal es muy buena sino esa idea de que lo conseguido se ha obtenido por la lucha muchas veces se nos olvida pienso claro bueno yo en principio agradeceros a todos los que estáis aquí ahora vamos a hacer un ruego de preguntas pero si Rosa que yo sé que hoy es un día crítico para todas las que estamos participando activamente en CGT porque mañana tenemos nuestro primero de mayo y estamos organizando 20.000 cosas pero era importante visibilizarnos y estar hablando sobre el primero de mayo antes del primero de mayo para que la gente mañana esté en la calle entonces Rosa te vamos a despedir a ti porque sé que te tienes que ir Patricia también tiene luego otro acto que estamos ahí liadillos y entonces si Rosa no abandona en cualquier momento Patricia sabemos que es por una causa para seguir luchando que ellas siguen con la lucha dejo la revista en muy buenas manos están Manolo y Ruth por aquí así que os dejo en muy buenas manos si tuvieses alguna duda al respecto yo me despido ya muchas gracias por todo muchísimas gracias por participar siempre y bueno al resto de las personas que estáis participando si tenéis alguna pregunta para alguien pues os abrí el micrófono y porque estamos bien y nada y preguntáis estamos en familia agradeceros esta en fin esta charla que habéis dado a cuatro la verdad es que es interesante muy interesante y nada que hacen reflexionar sobre el transcurso de los últimos cien años estamos reivindicando todavía como planteaba el patric los mismos derechos que hace cien años que el derecho a tener un salario justo que no te tenga esclavizar y poder poder vivir vivir no solo para trabajar sino vivir además y nada vamos a mí me ha encantado esta hora que he estado escuchándonos y vamos esto es un lujo una pena que en fin que no estemos más pero bueno son cosas que bueno la vamos a grabar como está grabada la vamos a subir porque es verdad que un viernes por la tarde siempre pasa igual que con las formaciones no los viernes por la tarde siempre cuesta más trabajo bueno ha sido bonita a mí me ha gustado muchísimo porque lo hemos ido enlazando todo cómo se ha perdido tantísimas cosas por el camino cómo antes teníamos muchos más derechos ya conquistados y cómo lo estamos perdiendo entonces esto es una reflexión y trabajar nuestro pensamiento crítico qué es lo que está pasando cómo vamos para atrás y bueno si no tenéis ninguna pregunta más hay alguien que quiera preguntar algo más yo bueno lo que decía Jesús estoy yo muy interviniendo pero bueno como estamos aquí casi en exclusiva lo que decía Jesús de la necesidad de que se participe con el tema de de reivindicar el tema de de las pensiones porque lo que lo que es un disparate tal y como está planteado ahora la reforma de las pensiones y que esto va a peor y es aumentar la edad de jubilación habiendo ese porcentaje tan elevadísimo de juventud en paro que eso es mayor despropósito que se puede encontrar la humanidad que trabajen las personas más mayores y que los jóvenes estén sin trabajo por eso es uno de los disparates y bueno y la necesidad tremenda de que haya unas pensiones justas y que bueno que está bien todas estas reflexiones para mañana en los mítines acordarnos de ellas y que no se nos olviden y lo que decía José Luis Gutiérrez de que los derechos se pelean día a día porque no nos lo regalan así gratuitamente así que bueno ya es verdad que me callo gracias bueno pues gracias a todas por participar y bueno pues ya para terminar recordar nuestra renta básica de las iguales que nos hace que se distribuya lo que es la riqueza saber diferenciar lo que es el trabajo y el empleo que reflexionemos sobre eso reflexionar sobre lo que es la jubilación como estamos volviendo para atrás y necesitamos repensar también eso la precariedad que está ahí cada día más más palpable y luego como que jornada que teníamos ya lograr con una jornada laboral de seis horas como se ha perdido y termino con este lema que siempre decimos en la CGT no trabajar menos para trabajar todas entonces es importante que se distribuya lo que es ese trabajo distribuir ese trabajo distribuir esa riqueza y bueno pues trabajar también la cabeza y ser más crítica ante lo que nos está pasando pues nada más me despido de todas vamos a darle ya esto a parar y lo compartiremos luego con toda la gente que no lo haya podido disfrutar gracias muchas gracias adiós adiós